No olviden darle a apoyar a un creador y tipeen Chris Harris y de esa manera estarán apoyando el contenido que estoy haciendo diariamente a través de Twitch y por supuesto en mi canal de YouTube. Así que no olviden que cada vez que vayan a realizar una compra utilizando mi código de creador por favor tomen una fotografía, una captura de pantalla y móntenlos en sus historias de Instagram y yo con gusto los repostearé en las mías. Muchas gracias a todos por el apoyo que he estado recibiendo a través de Twitch y de YouTube y nos vemos entonces en el próximo en vivo a través de twitch.tv slash Chris Harris. No olviden utilizar el código de creador en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias muchachos. Love you. Y nos buscan las Michealzinas. Nos buscan las Reis shared. Yo lo puedo llevar. Vale que todavía no la superavez el video de la Divaca. Me estan disparando y no se de donde. Guinnight siempre sola, nunca hay sola. E estaba pescando. es un equipo de guerra Los dispararon Yo iré a buscar a esa gente Creo que es de atrás Desde... Desde el este Dispararon por Detroit Creo que está en un helicóptero Si, helicóptero Viene Pum! 86 a 1, marico No huevo, nació demasiado frackeado con el sniper, lo tumbé, huevón. Oh, my fucking god. Please, clip that shit, bro. Meten al helicóptero pa' que le explote un chico. Joder. Meten al helicóptero, meten al helicóptero, meten al helicóptero. No, no tengo... ok. No tengo el helicóptero. Tumbado el otro, me van a tener que mamarlas. Buuuu. Vamos pa' acá. Están reviviendo el otro aquí abajo. Lo revivieron. Hackeado. Tumbado el que tumbé antes. Bien, denme por detrás. Shit. Ah, me caí al agua. Tienen por el NW, creo. Tienen atrás, aquí. Tienen atrás, tienen atrás. Me va, me va. Muerto. ¿Ya? Hay gente nadando por detrás. Dale, bueno, déjame curarme. No, 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 no. Mierda. O sea, ahora mi chico es esto que se queman. No cierran. Ok. Tienen. ¿Qué? ¿Está bien? No, esto yo no lo quiero, esto yo no lo quiero, yo no lo quiero, yo no lo quiero. Agárrenme. Yo quiero eso. ¡Mal! ¡Eh, vente, 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 vente! ¡Ya va! Cúbrame, 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 cúbrame. Estoy cubriendo, estoy cubriendo, estoy cubriendo. Estoy cubriendo, estoy cubriendo. Estoy cubriendo, pulm handlos Subtén. Subtén. Pobrecito. Marico, el amor es una magia. Una simple fantasía. Les metimos el hue... Como equipo camión. Necesito medkit. Mi tiempo es flash. Aquí hay medkit, bro. Aquí, aquí. Medkit aquí. Medkit aquí, bro. Aquí, aquí. Christopher, agarraste a la sniper. ¿Cuál sniper? No sé. Adrián, de verdad, si esto me llega a quitar vía, me va a molestar. No lo sé, no lo vi. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, Chris? Mira, entonces agarra esto a Christopher. ¿Cuál? Déjame, mini. Perfecto. No te dejé nada, bro. Sí, colegua. Gracias. Vamos a sacar. Muy buena. Muy buena, muchachos. Gracias con él y con mi equipo. Toda esa partida, todo ese pedazo lo vamos a matar. Eh, sniper, mira, eh... Esa cosa que vuela. El cóptero. El cóptero. Ok. Lancha aquí abajo. 30. Bien. Arriba en el techo, pendiente en el techo. Pendientes en el techo, pendientes en el techo, pendientes en el techo. Tumbado. Por favor. Ya, lo tenía alguien al frente, no lo vi. ¡Shit! Ya escaneo, lo escaneo la vez sumino. Cuidado que viene un por detrás Por aquí Por aquí Mierda 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 Adri Ok Este es un medio de Adri Si sacan ese clip De ese aquí no me molesta ¿Quieres esta cosa azul? Listo Mierda Mierda Me cayeron al lado En un buen momento Toma 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 Tengo pescaditos aquí Ahí hay un medkin No se que mas quieren Estas rotisimo con el Franco Dice Luis Carlos Te dije Esto es un curso Que le metí en toda la gente Pendiente arriba, pendiente arriba, pendiente arriba PAM No hay ningun escudo de 50 por ahí No, pero te tengo pescaditos Que necesitas Toma tu y toma Jackson Llévatelo Dice Te desplazito Es que si Te desplazito Si Te desplazito Te desplazito Me cayeron Ok 31 Ah Que esta aquí Tenemos mas gente acá Tenemos mas gente acá 23 blancos. Tenemos más gente acá. Vayan a la zona muchachos. Tenemos más gente acá, para que sepan. Está saliendo uno por aquí. Ay, solté las luces y no las voy a decir. Está aquí pescando. 24. Estoy recargando. ¡Shit! Es que va quieto. Creo que este pana se había quedado sin más o algo, porque fue muy raro. Creo que quedó uno. Creo que pongo madera, pero tengo mucho material. ¿Está en arriba? ¿En dónde? En el puente. En el puente. Ok. Muerto. Perfecto, Adri. Va su compañero a revivir. A la derecha. Extra. Jaja, salud. Genial. Su compañero está ahí. No la reviviste. Jaja. Tres, una. Tres, una en la guía. 24, estabas con, estabas con el agua. Tres, carackeado. Estás dupeando, no quiero que lootes. Mira, hay otro ahí también. Nooo. Va uno. Creo. Ah, pero era un segundo al oeste. Ey, gente aquí. Ese va por aquí, a la derecha. Y a la gente a riflo. A la derecha del puente. En el centro. Estos últimos de casa han jugado bien. Hay uno subiendo por la izquierda, con la vaina de... Uy, hay uno en el arbusto. Cris, en el arbusto de la izquierda. Ya. En a la derecha. 23. Zona, zona. Me caigo. Zona. Zona. Pues sigo. ¿Estamos en zona? Tendiencia, tina. Nos disparan. Claro. ¡Tumbado uno! Me va a tener que... Dale, sí. Me la pegaste, no importa. De acá. No, dejen que lo reviva. Ya lo maté. Tumbado. Eh, ¿tienen escudo? Eh, digo, curación. No. Tengo minis y un pescado. Necesito de todo. 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 Ok. Eh... Me voy a llevar el medkin mejor. Ok, marico. Necesitaba curas, pero... Calma. No, no. No querías curas. Dejenme minispliiiiiit. Ay, suelten mis pescados. Porque suelten mis pescados. Dame. Listo. Lo que no queda. Aquí, 8. Rompe. Vale. Este de aquí. Rompe aquí. Valentina, ¿qué hay? A la delta. Adelante. 23. ¡Shh! Teniente a la derecha. Ok, sí va, sí. Teniente a la derecha. Rotamos, rotamos, rotamos. ¿Dónde está, Antina? Los bits. Ahí hay un cubito. Los bits, los bits, los bits. Voy a... Voy a rotar hacia el drop. Júranme. Vale. Voy a estar pendiente de la derecha. Marico, la corriente es demasiado fuerte. 26, hay un gato que está coño. Hay un gato en 15. Sí, sí. Estoy entrando allá. Me quedé sin balas de rifle. Sí. 100. Buenísimo. Bien, good. Balas de rifle. Yo te doy. Aquí hay balas de terrascopo. Toma. Gracias. De nada. Tenemos uno aquí curándose. No hay otro. Ah, vale, vale. 32, 32. 35. Buenísima. Hay uno aquí arriba, pendiente. Tenemos que rotar nosotros, así que mucho cuidado. Tumbao. 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 Último, último, último. Se la comió completica. Viene. Viene hacia usted. Viene hacia usted. Que oné el árbol, que oné el árbol. Que oné este árbol. Se conectó. Está aquí, está aquí. Están las construcciones nuestras. Sí. Él tiene que rotar, así que háganle presión. Coño, me taparon. Le iba a romper la estructura. Ya está. Se va a perder. Muerto. Muerto. Ay, me enredo. Bueno, muchachos. Y Giz. Que fucking buena partida. Demasiados buenos tiros de sniper. Giz, Giz en el chat. Yo no sé, pero yo solamente digo que si estás viendo esto en YouTube, deberías darle like, comentar y suscribirte al canal. No lo sé, que lo diga el chat. No lo sé. 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 No lo sé.